¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aaah! ¡Hola, señor! ¡Uy! ¡Qué onda! ¿Cómo está? ¡Qué pacho! Me encanta, pero esto... O sea, miren la estatura. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué son pa' freguilos, son pa'? No, hermano, yo soy ocho. ¿Alguien sabe? ¿Soy ocho o no? No, funciona. La primera vez que lo vi en vivo ya y en directo fue un shock porque lo vi muy grande y yo decía, o sea, una cosa es verlo antes en un papel y luego tener la oportunidad ya de buenas, mucho gusto. Mi nombre es Rudy, usted se llama Daniel, señor. Dos parámetros a seguir. O uno, lo hacíamos en un material como suave, blando, pero se perdía un poco el concepto, el concepto de píldora, de brillante, rígido, digamos. La primera vez que me llamaron para este proyecto, me emocioné mucho porque literalmente no he estado en ningún lugar mucho tiempo los últimos cinco años. He estado moviéndome constantemente. Justo estaba de paso en Panamá. Me dio miedo. Es como, pero también me dio expectativas. Ajá, dije, bueno, tengo maracas. Ok. Los pies, ¿qué hago? Las maracas y la ropa y los zapatos, si uno se da cuenta, son como una inspiración de Héctor. Lavó un poco, como retro, como de un salsero un poco retro. Entonces, digamos que la movilidad se la va a dar un poco este tema de las manos y los pies, porque evidentemente la estructura le permite hacer mucho más que eso, como a otros. Pero yo creo que si él logra cogerle este sabor a las maracas y al bonito de los pies, la saca del estadio. Esta experiencia ha sido maravillosa. La verdad es que Damián vino a curarme y a curarlos a todos ustedes. Estuvo increíble. Siempre es bueno reconectar, regresar al hogar. Y yo estoy muy contento porque Damián me trajo de nuevo al hogar, a la casa. ¡Suscríbete al canal!